¿Qué pasa cuando mueres? Imagínate estar dentro de tu cuerpo y no poder moverte, no poder hablar, no poder hacer nada. Es terrible, ¿no? Si te lo piensas. Claro, claro, claro. Yo en esos minutos, en esos momentos, solo percibí una paz tremenda. Yo estaba súper feliz, me daba cuenta de todo lo que estaba pasando y sabía que todo iba a salir bien. No me preguntes cómo lo sabía, pero lo sabía en ningún momento, fíjate. Ni en un instante me sentí con miedo. Amigos de la comunidad de infinitos, hoy tenemos un tema, porque vamos a estar hablando de qué pasa cuando mueres, qué se siente al morir y qué son los procesos que ocurren cuando estás, digamos, en este espacio, antes incluso de escoger o coescoger tu siguiente vida. ¿Qué pasa con todas estas preguntas que tenemos evidentemente todos? No importa tu religión o tu cultura, es una gran pregunta. Y para justo darnos una guía sobre este tema, ¿quién? Nada más que Alex Racco. Y les voy a decir muchas cosas muy buenas de Alex Racco, porque Alex Racco es especialista en trastornos del estado de ánimo y ansiedad. Y su formación incluye posgrados en psicopatología clínica y en hipnosis ericksoniana. Además, es discípulo del doctor Brian Weiss. Se ha formado profesionalmente con él y en terapia de regresiones a vidas pasadas en el estado de Nueva York. Alex Racco tiene un MBA y antes de dedicarse a la terapia de vidas pasadas, ha trabajado como ejecutivo en empresas multinacionales. Alex Racco sigue la técnica de Brian Weiss. Tiene una sólida formación científica y está considerado el máximo exponente de regresión a vidas pasadas en Europa. Comunidad de Infinitos, les damos la bienvenida como se lo merece a Alex Racco. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente. Infinitos. Hola. Hola, Alex. Gracias, Marta. Muchas gracias. Es una ilusión tremenda estar aquí contigo y hablar a mis amigos de México. Es un país que yo adoro. Es que todos lo sabéis porque siempre lo digo. Y entonces me hace una ilusión tremenda estar contigo. Fíjate, Alex, a mí también mucho porque evidentemente esta es una pregunta que nosotros tenemos y además que tú tienes un libro muy exitoso que se llama ¿Qué se siente al morir? Lo recomiendo mucho. Vamos a poner los links para los infinitos que les encanta investigar de estos temas van a encontrar acceso a tu libro. Pero bueno, pues vámonos profundamente a este tema porque aquí lo tienes, exacto. Muy bien. Pues mira, quisiera explorar este tema porque todos tenemos esta curiosidad. Bueno, yo te voy a contestar básicamente lo que contesto en el libro, que es lo que he aprendido durante, son ya casi 15 años que yo me dedico a explorar el tema de la muerte. Con las regresiones a las vidas pasadas, con las que empecé, con las experiencias cercanas a la muerte, las NDE y con todos mis estudios. Es que es un tema que me apasiona porque yo lo he vivido en primera persona. Entonces es algo que tuve que, de alguna forma, entró en mi vida prepotentemente. No es algo que yo fui buscando. Yo no tenía esa curiosidad tan bestia, ¿no? Por esto. Es que el tema vino a mí. Es muy curioso. ¿Cómo vino? Para contestarte, vino con una experiencia. La primera, lo primero que me pasó fue una experiencia fuera del cuerpo. Cercana a la muerte en el sentido que yo tuve un accidente. Te lo cuento en el libro, en este último, que se sienta al morir. Yo tuve un accidente de moto y, bueno, lo que pasó es que yo me quedé inconsciente durante mucho rato, casi una hora. Pero yo estaba consciente. Entonces fue una experiencia absurda porque los doctores me dijeron que yo había quedado inconsciente, que me hicieron un TAC, me llevaron al hospital y yo sabía que, de alguna forma, no tenía control sobre mi cuerpo. Y es algo que sí, ahora que lo estoy contando, ¿no? Fíjate, tú, han pasado ya, pues, mil ocho, han pasado quince años exactamente. Ahora que lo estoy contando, cada vez que lo cuento, me da como un repeluz. Porque imagínate estar dentro de tu cuerpo y no poder moverte, no poder hablar, no poder hacer nada. Es terrible, ¿no?, si te lo piensas. Claro, claro, claro. Yo en esos minutos, en esos momentos, solo percibí una paz tremenda. Yo estaba súper feliz, me daba cuenta de todo lo que estaba pasando y sabía que todo iba a salir bien. No me preguntes cómo lo sabía, pero lo sabía. O sea, en ningún momento, fíjate, ni en un instante me sentí con miedo, en ningún momento. Y esto contesta también, el libro no solo es mi experiencia, evidentemente. Yo empiezo con la mía, pero después conto diez más de diez personas que he escogido. He entrevistado muchas, ¿no?, que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Pero he escogido estas diez para dar un abanico muy variado, ¿no? Son diferentes, son historias diferentes, pero todas tienen este punto en común. Así que para contestar a tu primera pregunta, ¿qué se siente al morir? Se siente mucha paz. Y es algo muy curioso, porque realmente ahora, si yo me pienso en morirme ahora mismo, claro, es que me da un poco cosa. Pero al haber experimentado esa paz, ya no tengo tanto miedo como antes. Entonces se siente, y esto es común, hay un estudio, yo lo cito en el libro también, el estudio más importante que se ha hecho sobre este tema, lo hicieron en la Universidad de Nueva York, en Stony Brook. El doctor Samparnia ha entrevistado, ha estudiado más de dos mil personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, y más que el 95% de estas personas, todas coinciden en el hecho que probaron paz, una sensación de volver a casa, una sensación bella, que es muy fuerte, porque estamos hablando de la muerte. O sea, es algo que nos da mucho miedo. Muchísimo. ¿Cómo puede algo que nos da tanto miedo a la vez ser algo bonito? Es que por eso me apasiona este tema, por eso escribí libros sobre esto, porque sigo investigando, porque es que es muy apasionante. La gente cuando fallece, ¿está consciente de, por ejemplo, qué hacen los doctores, qué están haciendo sus familiares? O sea, ¿de qué manera se percibe el mundo? Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, primero hay que decir, yo cuando te expliqué la mía, la describí como experiencia extraña al cuerpo, ¿vale? No una experiencia cercana a la muerte, porque realmente no hubo muerte clínica, en mi caso, ¿vale? Y me quedé inconsciente. El cerebro sí que paró, pero el corazón no. Y esto es un detalle muy importante. Tenemos que decir que la muerte clínica, la muerte en la medicina, es cuando el corazón deja de latir. Esta es la muerte, siempre, para todo el mundo. Cuando nos morimos, cuando el corazón para. Este es el momento en el que el médico relata y declara que una persona se haya muerto. Entonces, dicho esto, una experiencia cercana a la muerte es una experiencia de personas cuyo corazón ha parado durante momentos, durante minutos, a veces muchos minutos, no solamente instantes, y han sido posteriormente reanimadas. Además, también hay personas que han entrado en coma. El coma, el cerebro es completamente, el cerebro es inactivo completamente. Porque el coma es como la muerte al final, no es muy diferente. Yo siempre digo esto, ¿no? Y hay una paradoja, porque también podemos decir que esto es una broma que siempre hago, pero no es tanto una broma. Bueno, a mí me gusta mucho abordar este tema con una sonrisa, con bromas, con una actitud relajada, no pesada, porque es algo que nos da miedo. Entonces, ¿cómo decirle a las personas? No tengáis tanto miedo, porque el miedo a la muerte nos hace vivir la vida muy mal. Entonces, el propósito que tengo, mi propósito, lo que me motiva a escribir libros, a hacer conferencias, cursos, a formar a gente, es precisamente esto, quitar un poco de ese miedo que tenemos, porque nos hace vivir mal. El enfoque sobre esta vida, sobre la vida que nos espera después, porque esa la vamos a vivir de todas formas, porque todos nos moriremos en un determinado momento. Entonces, el tema no es prepararnos para esa vida, da igual cómo lleguemos. El tema es vivir bien esta, esta de ahora. Y yo creo que, quitándonos este miedo, y bueno, después pues hablar, estoy seguro que me harás preguntado, hablaremos, este tema es tan vasto, tan enorme, que abarca cualquier cosa. Y entonces, bueno, una persona que ha estado en coma, una persona cuyo corazón ha parado, ha tenido un esfuerzo así, era animada, y que relata, que vio cosas, que experimentó cosas, que vio a seres, que tuvo una experiencia de este tipo, es lo que normalmente llamamos una experiencia cercana a la muerte. El libro que se siente al morir, el último, habla de este tema, y mis libros son muy amenos. Yo no escribo tratados de psicología, porque hay gente que lo puede hacer mejor que yo. Entonces, yo soy, en esto soy muy sincero. O sea, yo soy una persona que ha investigado este tema de la muerte de una forma muy a todo campo. No soy tan especialista en las experiencias cercanas a la muerte. Pero, ¿por qué he escrito el libro? ¿Por qué? He tenido la oportunidad. Yo soy más, me defino un periodista, en este caso. Soy una persona que relata lo que vive, que testimonia cosas. Y me gusta esto, porque tengo la suerte, yo creo que es una suerte, tengo mucha suerte, de haber podido coincidir con muchas personas que han tenido este tipo de experiencia, o las regresiones también, y de haberlas vividas. Entonces, en esto me considero súper afortunado. Y mi propósito es compartir con todos vosotros, todos vosotros en el mundo, estas experiencias. Porque si puedo hacer las personas, cuanta más mejor, pero incluso si fuera solo una más feliz, ya mi propósito de vida se cumple. Yo creo que por todos, es lo mismo para todos nosotros. A veces pensamos que la vida tiene que tener una misión importante, que tenemos que hacer algo grande. No es así. Realmente lo que tenemos que hacer es amar. Vivimos aquí para aprender el amor, para enseñarlo. Entonces, con un gesto muy pequeño, ya podemos decir que nuestra vida ha tenido sentido. Incluso con algo que puede pasar en una hora, ¿no? No es la cantidad, no es la importancia de lo que hacemos, es más bien la sensación de amor que probamos, que regalamos. Entonces, a mí me encanta compartirlo, esto para decirte esto. Muchas gracias. Y nada, pues. Cuando, cuando uno sale de su cuerpo, en este caso, las experiencias cercanas a la muerte, porque hablabas de dos diferentes, ¿no? Una es una experiencia astral, que es salirte del cuerpo, pero que tu corazón todavía sigue latiendo. Bueno, una es, un viaje astral es algo incluso diferente, porque en el viaje astral, tú te quedas consciente, consciente, pero realmente, o sea, si medimos con un electroencefalógrafo, con una resonancia, tu cerebro, tu cerebro estará funcionando. Entonces, viaje astral es algo, de alguna forma similar a un sueño lúcido. Ok. Vale, para que entiendan. Sí. Un coma, no, en el coma, tu cerebro está plano, no funciona, y es muy fuerte que tú puedas saber lo que ha pasado en la habitación de al lado del hospital, o que hay un jardín, por ejemplo, una de las historias, la chica que se da cuenta, un señor, perdona, la chica es la que sabía lo que pasaba en otras habitaciones del hospital, un señor mayor que sabe cómo es el jardín del hospital, donde él no ha ido nunca en su vida, y esto le pasa cuando está muriéndose. Y entonces, sí, el cerebro, el cerebro, de alguna forma, el cerebro, no, porque el cerebro, los instrumentos, mire que no. Yo creo que la respuesta a tu pregunta está en el hecho que la conciencia, creo, después de años investigando, creo que la conciencia esté fuera del cerebro. El cerebro sea algo como un móvil, un aparato que interpreta datos, que recibe datos, que envía datos, que los, como un ordenador, que lo procesa, pero los datos están fuera. Yo creo que sea así. Y hay Roger Penrose, que es un físico muy importante, Stuart Ameroff, que es un médico de Estados Unidos, que ellos están estudiando este tema desde hace 20 años. Están demostrando poco a poco que es así, porque la conciencia está fuera del cerebro, que no está adentro. Y esto es increíble, es fascinante, porque es como ahí sí que las piezas se unen, que encontramos un sentido a las regresiones, a las vidas pasadas, a la experiencia cercana a la muerte, a la medianidad también. Yo he escrito un libro también sobre la medianidad, la mediumnidad, perdóname, los fenómenos de, podemos hablar con la gente que ya no está, lo podemos hacer, es que los mediums lo hacen, y todos podemos hacerlo realmente. Entonces, ahí creo que hay como el trade union, la explicación que lo puede explicar todo, es que la conciencia está por aquí. Está flotando, ¿no? Exacto, está por todos lados, y entonces nosotros simplemente lo que hacemos con una antena que tenemos, en este aparato, nos conectamos e interpretamos los datos. Bueno, también puedes hablar de la telepatía, existen las neuronas espejo, es que es un campo realmente enorme, entonces, ya lo sé, es que es muy grande. Pero, volviendo a las experiencias cercanas a la muerte, que es lo de que estamos hablando, si hay personas que mueren físicamente, clínicamente, cuyo corazón para, y que saben lo que ha pasado, saben lo que los puede relatar, en el estudio de la Universidad de New York, Sunnybrook, muchas de estas personas relatan las conversaciones de los médicos, mientras ellos están en coma, o con el corazón parado, es que esto es muy fuerte, ¿cómo lo explicas? Claro, claro, no, no hay manera de que lo expliques más que con la respuesta que acabas de dar, o sea, la conciencia está conectada más a otro campo, y este es un procesador. Yo creo que sí, yo creo que es así. Totalmente. Ahora, ¿cuál sería el camino que recorre el alma, o el espíritu, o la conciencia? ¿Cuáles serían esos pasos de ese camino que se recorre? ¿Qué ocurre una vez que se ha abandonado el cuerpo? Mira, primero decirte que yo en esto me considero incluso ignorante, ¿por qué? No en lo que me acabas de preguntar, pero en el hecho que, por ejemplo, para mí, yo no sé diferenciarte el alma de la conciencia. Es que, pues no sé, he estudiado mucho, es que he asistido a muchas cosas, pero todavía no sé decirte cuál es realmente la diferencia, porque yo me mantengo siempre escéptico, soy una persona muy empírica, muy científica, aunque trato estos temas, es que yo he nacido así, me he formado así, no soy la típica persona espiritual. Entonces, lo soy, evidentemente, porque si no, no podría ni entender estos temas. Pero entonces, no sé si el alma coincide con lo que nosotros llamamos conciencia, o no, o es algo diferente. Hasta que no me muera, no lo sabré, ¿no? Claro. Pero para volver a nosotros, ¿cuál es el camino? Normalmente, bueno, las experiencias cercanas a la muerte pueden variar, o sea, por eso decidí poner 10 en el libro para dar varias posibilidades, porque no son todas idénticas. ¿Tienen algo en común? ¿Qué tienen en común? Que es muy importante esto, porque saber lo que tienen en común nos da una prueba que la gente, que no sea una invención de una persona. Y hay que decir también que hay centenares de miles de personas en el mundo que han tenido este tipo de experiencias. No es un fenómeno tan raro. Es bastante, es un fenómeno bastante, que recurre bastante. Está calculado que una persona de cada 15 que conoces ha tenido algo parecido a este tipo de experiencia. Es muy, muy fuerte. Pero para volver a lo que me preguntaste, ¿qué pasa? En la mayoría de los casos la persona se da cuenta porque ve su cuerpo desde fuera. Entonces tiene la sensación que está flotando, que no está dentro del cuerpo. Y ahí que entiende, es muy divertido. Hay algunas historias. Esto es incluso divertido si te lo lees. Por eso te digo, mis libros son amenos, porque las historias están contadas por los propios participantes. O sea, yo las cuento, así que me dicen a veces que mi estilo de escritura es parecido a un guión de una novela, de una, perdona, de una novela o de una serie de televisión, porque es muy visual mi estilo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se ven desde fuera y dicen, si mi cuerpo está ahí abajo, tengo que estar muerto. O sea, ellos mismos se lo preguntan, porque es muy, es muy curioso. Y entonces, lo primero que prueban es esta sensación, que esta sí que te la puedo testimoniar en primera persona, de gran paz. O sea, de despreocupación. Despreocupación es la palabra correcta. Es como que todas las preocupaciones que tenemos, te van. Pero de inmediato. Es como que incluso hay una historia, por ejemplo, de una mujer que tiene un accidente en el libro, que tiene un accidente, ahora no voy a hacer spoiler, pero con su marido tiene un accidente. Y claro, ella está ahí, que tiene una experiencia cercana a la muerte, y tiene dos hijos adolescentes. Y ella es como que está, evidentemente no quiere dejarlos, pero a la vez no está preocupada. O sea, dice, bueno, alguien se encargará. O sea, la sensación es algo que en esta vida, ninguna madre diría. O sea, es que ninguna madre, lo que te aterroriza, te aterroriza, es precisamente esto, dejar a tus seres queridos, quien, sobre todo si son hijos, o hermanos, o personas, ¿no? Seres queridos. Es que dice. Pero en esos momentos, no. O sea, es como que se une, el alma se une con el universo, y es como que el universo, Dios, ponle la etiqueta que tú quieras, que pongáis la etiqueta que queráis. Yo siempre lo digo. Todas las religiones, para mí, son perfectas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma cosa. Le podemos poner una etiqueta diferente, pero es lo mismo. Entonces, la sensación que se tiene es que esta conciencia colectiva, el inconsciente colectivo, este Dios, este universo, se encarga de ello. O sea, que todo va a salir bien, ¿no? Y esto es lo que prueban la mayoría de las personas, casi todas. Entonces, es un momento bastante bonito. Y después, bueno, lo que pasa muchas veces, en común también que tienen, es que se recopila lo que ha pasado durante la vida, ¿no? Las lecciones que has aprendido, te das cuenta de los errores que hayas podido hacer y aprendes y tu alma aprende. Esto, fíjate, este momento, para mí, es lo que la iglesia católica, por ejemplo, llama infierno. Es esto, el infierno es esto, es cuando te mueres y dices, oh, joli, mira lo que he hecho, es que lo he hecho mal. Entonces, te sientes mal y aprendes que la próxima vez que vas a vivir o simplemente lo aprendes, que no tendrás que hacer el mismo error. Este es lo peor que te pueda pasar, ¿no? Cuando dices, va, irás al infierno, el infierno es esto, el infierno como con demonios no existe. Una pregunta con respecto a esto, ¿y el purgatorio, entonces, qué sería? El purgatorio de lo que he visto yo, Marta, es que yo no tengo la verdad absoluta, evidentemente, yo te puedo relatar lo que he visto. De lo que he visto yo no existe, no existe, es un concepto que no existe, es simplemente un, no he visto nada parecido que yo pueda de alguna forma conectar con ello. No, es que, es simplemente es, mueres, tu alma se conecta con, con este, con Dios, digamos, con el universo y te das cuenta de lo que aprendiste en la vida que acabas de vivir, te das cuenta de lo que fallaste y haces como un balante y tu alma aprende, es como una lección, ¿no? Es como un examen. No por, no por tomarlo a la ligera, pero siento que este proceso realmente sí debe ser bastante fuerte, o sea, porque al final de cuentas y yo que conozco el trabajo del doctor Weiss, o sea, sí al final de cuentas es vivir las cosas que tú viviste desde el punto de vista de las personas a las que afectaste, tanto positivamente como quizás no o negativamente. entonces tú vas a sentir el dolor, la pena, la angustia, la preocupación, lo que sea que haya estado provocado a otras personas y también vas a sentir todas las cosas buenas que hiciste. Entonces, es como, por eso, por eso yo pensaba, bueno, esto puede ser parecido al purgatorio, porque purgas, tu alma la empiezas a limpiar y la purgas del ego, ¿no? La purgarías del ego. Perfecto, porque tu explicación es exactamente como tú dijiste. O sea, tenemos una empatía, una sobre empatía cuando vamos al otro lado que nos hace vivir en primera persona lo que hicimos con lo demás. En el libro este en que se se presenta al morir hay una historia que es la historia de Tom que es un ejecutivo y él precisamente vive algo así, o sea, experimenta, él tiene muy poca empatía en su vida, después tiene una experiencia cercana a la muerte y aprende a través de ella qué significa empatizar, porque vive lo que acabas de decir tú, vive lo que él ha hecho vivir a las personas que trabajan con él y tal, lo vive en primera persona y cuando vuelve cambia por completo y ahora es una persona completamente diferente. Entonces, quizás una experiencia cercana a la muerte también es una oportunidad que nuestra alma tiene para hacer las cosas mejor, igual a algunos, no quiero decir para todos, evidentemente, pero para alguna de estas personas, para alguna de nosotros, para mí, por ejemplo, seguro, porque a mí me cambió por completo la vida, o sea, yo acabé dedicándome a los demás que era una cosa que antes no estaba en mi cabeza y lo mismo y lo mismo le pasó a este señor, por ejemplo, es que igual es como que tu alma dice, oye, lo estás haciendo, no lo estás haciendo tan bien, ven un momento, muérete un momento, vente aquí arriba que te explico, es como, y entonces regresas y cambias la actitud y a mí me parece maravilloso. Tienes en ese espacio en el que ya te separas de tu cuerpo y te estás purificando, ¿en algún momento tienes ese espacio en donde te sientas con tu guía espiritual o con tu, con alguien, con otro ser que no tiene tu misma conciencia pero que te está de cierta manera guiando para ver un inventario, digámoslo así, de tu vida o qué sucede con eso? Sí, sí, hay varias historias, bueno, en el libro hay pero también en la vida de las personas hay muchas, muchísimas personas que, por ejemplo, en el libro La historia de Marla que es una mujer que trabaja en un hospital y ella, por ejemplo, en esta experiencia encuentra a un ángel pero no se parece a un ángel en nada, ella incluso es una sombra negra, entonces ella al comienzo se le da miedo ella no sabe pero se da cuenta después que en realidad es un ángel es un guía es un guía espiritual que le hace ver cosas entonces, sí, sí, esto pasa muy a menudo muy a menudo porque yo hablé con Brian con el doctor Weiss también de este tema y en esto coincidimos, bueno, en esto muchísimo coincidimos pero en esto coincidimos de verdad o sea, cada uno de nosotros vive ese tipo de experiencia de una forma bastante personal o sea, es posible que o sea, el hecho que un cristiano vea el arcángel Gabriel y una persona de otra religión vea algo diferente o que un indiano americano vea un animal, por ejemplo, un espíritu guía, esto no quiere decir que se lo estén inventando, quiere decir simplemente que cada uno de nosotros para procesar información con nuestro cerebro que es limitado necesitamos traducir entonces, el concepto de guía es porque también tenemos que pensar una cosa que yo ahora a ti te veo así estás guapísima y tal pero realmente no somos así realmente somos ondas electromagnéticas nosotros nos vemos de esta forma por el tema que existe la luz por el tema que tenemos ojos pero ya si vas a un animal el animal ve diferente algunos animales ni ven o sea, perciben la realidad de una forma completamente diferente y entonces imagínate lo que es realmente la realidad entonces, cada uno de nosotros lo tiene que interpretar lo tiene que traducir entonces, ese concepto de ser guía para un para algunos es la Virgen María y para otro es un lobo ¿no? para ir a extremos esto no quiere decir que se lo estén inventando quiere decir simplemente que están leyendo el mismo concepto de la única forma que puedan entender entonces ¿existe la Virgen María? sí ¿por qué? porque es la interpretación de una persona que tiene esa fe que está leyendo desde ese mundo que no no podemos ver no podemos percibir con nuestros cinco sentidos y está interpretándola de esa forma entonces sí, sí nos conectamos con espíritus guías es que es algo muy bonito realmente vemos a personas que ya han fallecido familiares las vemos las vemos y vienen muchas veces vienen a a acogernos en ese momento a hacernos un poquito de guía para que entendamos lo que está pasando para que no tengamos miedo es muy fuerte hay una historia también la chica se llama me parece Isabel no me acuerdo todos los lombres pero me parece se llama Isabel porque ¿sabes por qué no me los acuerdo? porque los tengo que cambiar para el tema de privacidad entonces son nombres diferentes entonces esta chica por ejemplo viene su perro a cogerla es que a un señor va su madre que falleció y esto pasa muy a menudo es que los fallecidos nuestros seres queridos vienen para que para para que no tengamos miedo en ese momento te voy a anticipar una pregunta que me vas a hacer seguro porque me la hace todo el mundo y seguro que me la vas a hacer entonces te anticipo mucha gente me pregunta dice ¿cómo es posible que mi padre por ejemplo que falleció viene a cogerme cuando yo me muera si él está ya en otra vida ¿cómo puede ser? la gente me lo pregunta siempre claro y la respuesta es muy fácil desde mi punto de vista el alma no tiene la concepción del tiempo como linear como tenemos nosotros porque el tiempo no es así Einstein lo demostró el tiempo no existe no es una estructura lineal no es algo abstracto es que nosotros lo medimos así y un alma es algo divino entonces tu padre puede estar en otra vida en una vida anterior venirte a recoger al mismo tiempo hablando con tu madre que está vida todavía o sea es que no podemos poner límites al alma el alma no tiene nosotros tenemos un límite el límite es el cuerpo el alma no tiene límites tú y yo en este mismo momento y todas las personas que nos están escuchando viendo todos estamos en dos planos estamos aquí dentro del cuerpo pero a la vez estamos ahí arriba y ahí arriba quiere decir que estamos en todos lados estamos por todos lados y también una cosa que a mucha gente le parecerá difícil de entender en los libros no lo explicamos tanto porque ya es difícil explicarlo estos conceptos no son tan fáciles las vidas pasadas existen probablemente no las vidas pasadas son paralelas pasadas no pueden ser porque si el tiempo no existe no hay pasado no hay futuro claro claro entonces es algo que está pasando en este mismo momento sé que es muy difícil entenderlo pero si tú piensas que el alma no tiene ningún tipo de límite tú puedes estar en dos mil sitios a la vez claro simplemente ahora estamos concentrados en Alex y en Marta en este momento y en cada uno de nosotros pero a la vez nuestra alma puede estar en muchos sitios más porque no tiene el límite de la individualidad hoy quiero platicarles que la vida es más grande con la primera Toyota Grand Highlander ustedes que nos están escuchando a ver díganme ¿hacen viajes largos o en coche? ¿qué sienten que necesitan para que sus viajes sean todavía más cómodos? les cuento que la primera Toyota Highlander tiene unas bocinas increíbles y la habilidad de conectarlos a todos con siete puertos USB esta SUV tiene todo lo que tu familia necesita te puedes conectar de forma cómoda usando el control automático del clima en tres zonas y la pantalla táctil de 12.3 pulgadas Toyota Audio Multimedia la primera Grand Highlander fue meticulosamente diseñada para satisfacer y sobrepasar las necesidades de sus pasajeros ningún detalle por más pequeño que sea fue pasado por alto y además combina perfecto espacio estilo confort y tecnología por eso la primera Grand Highlander cumple sus promesas y más descubre más en toyota.com diagonal espanol diagonal Grand Highlander ¿por qué no nos acordamos de las vidas paralelas pasadas? pasadas digamos pasadas porque no nos acordamos de las vidas pasadas no nos acordamos porque por dos motivos básicamente lo mismo yo siempre hago esta broma que después no la hice que nos morimos cada noche tenemos mucho miedo a morirnos todo el mundo yo incluso yo tenía experiencia con la muerte he visto medidas pasadas llevo 15 años investigando el tema no me da miedo pero a la vez sí que me da miedo claro evidentemente tenemos mucho miedo a morirnos pero morimos cada noche cada noche cuando vamos a la cama y nos dormimos morimos hay ratos en el que nuestro cerebro no está funcionando o sea estamos muertos y una la vida una vida pasada una vida la vida del otro lado es lo mismo o sea te vas a despertar en otro lugar ¿por qué no nos acordamos? ¿por qué? uno porque como con los sueños durante la noche que el cerebro necesita poner cosas en su sitio para que el subconsciente no se sobrecargue lo mismo pasa con con las vidas pasadas imagínate que tú te acordarás tú habrás vivido qué sé yo 20 vidas pasadas por lo menos imagínate que te acordarás todas ellas y con la intensidad de que fuese esta sería unbearable en inglés sería imposible imposible sí no lo podríamos llegar porque imagínate que yo habré matado a gente en otras vidas bueno yo he matado a gente indirectamente y directamente y todos nosotros en vidas anteriores porque lo tenemos que hacer tenemos que hacer todos los papeles nadie ha sido bueno en todas sus vidas es imposible otra pregunta siempre me hacen dice ¿por qué? en tus libros todas las vidas pasadas son bonitas y nadie no bonitas no pero nadie es malo esta es una pregunta que siempre me hacen me interesa bueno algunos yo he puesto hay uno que por ejemplo en Más Allá del Amor que es un asesino en otra vida pero el tema es que cuando son vidas menos evolucionadas son vidas en las que hacemos un papel muy básico o sea el papel más evolucionado es el papel del amor entonces son mucho más importantes las vidas en las que somos buenos porque nuestra alma crece evolucionamos cuando somos malos aprendemos pero hay una evolución esto sí esto sí es muy importante en este sentido el karma existe karma existe porque hacemos experiencia y entonces vamos a mejor siempre vamos a mejor ir a mejor significa que nuestra vida próxima sea más fácil no necesariamente no siempre porque a veces nos sacrificamos por los demás y quiero hablar por ejemplo hay unas cosas que son muy fuertes por ejemplo los niños que están enfermos enfermedades muy terribles y que se mueren y tú dices ¿cómo puede esto tener sentido? ¿qué sentido puede tener esto? es una niñita ¿qué dios o qué universo que puede tolerar algo así tenemos que pensar que estos seres nosotros los vemos como pequeños pero en realidad estos niños son almas muy potentes son ángeles son están a un nivel superior al que estamos nosotros y vienen para hacer este papel tan fuerte tan tan difícil para enseñarnos a amar y evidentemente lo hacen porque mira yo o sea me emociono incluso describiendo una situación así te enseña lo que es realmente el amor entonces son seres muy potentes normalmente y por eso te digo evolucionas y a veces puede ser que tú mismo decidas hacer una vida difícil una cosa una buena una buena noticia para todas las personas que nos están escuchando es que siempre también me preguntan esto es que somos nosotros mismos o mejor nuestras almas las que las que eligen qué papel vamos a hacer en las vidas nadie te obliga a hacer algo o sea o sea sigues teniendo libre albedrío allá afuera y tú puedes escoger claro yo me muero ahora voy a ver lo que he aprendido en esta vida voy a ver lo que aprendí en otras y decido con los seres con quienes viajo porque viajamos en grupos bastante grandes ¿no? ¿de qué tamaño es el grupo? grandes porque cuando las personas por ejemplo que han tenido una experiencia cercana a la muerte o las personas que han vivido una regresión esto a mí por ejemplo me flipa me fascina me fascina porque una persona que se ha dedicado muchos años a hacer regresiones y ver que lo que experimenta una persona que durante hipnosis imagina morirse en una vida anterior y va a este mundo digamos superior y lo que relata una persona que ha muerto clínicamente es lo mismo y esto para mí es una prueba increíble para mí personalmente pero yo lo he visto es que he visto a miles de personas en las regresiones entrevistados a muchas experiencias de la muerte el hecho que coincidan es brutal pero te estaba diciendo esto porque vamos ahí viajamos en grupos de centenares porque hay algunas de estas experiencias que ellos van por ejemplo se sienten en casa y ven muchas almas y dicen no las conozco directamente pero siento la sensación de conocerlas entonces creo que vamos por centenares incluso por ejemplo cuando hay batallas en el pasado pero incluso ahora las guerras están desafortunadamente batallas o accidentes de aviones por ejemplo en las que 200 personas mueren a la vez estas personas evidentemente están conectadas entre sí están haciendo un papel juntas entonces vamos ahí y decidimos qué voy a hacer en la próxima vida a ti te gustaría hacer esto a mí y lo otro es como Brian siempre lo dice es como una obra de teatro como una peli tú lo sabes perfectamente porque es tu trabajo tú cuando haces un personaje un carácter no es Marta es el carácter después la peli se acaba o la obra se acaba y tú vuelves a ser Marta es lo mismo o sea el alma es Marta y Marta digamos Alex o la persona en la tierra es el carácter el personaje esto hacemos todos entonces cuando a ti te proponen un guión por ejemplo tú puedes elegir si aceptarlo o no y lo mismo hacen nuestras almas que bonito o sea el libre albedrío sigue existiendo allá y entonces aquí viene mi siguiente pregunta es decisión nuestra cuando nos toca morir y cómo bueno esta es una pregunta difícil de contestar porque hay muchas cosas aquí el libre albedrío realmente existe me temo que no porque hay estudios incluso de la Universidad de Berlín que han demostrado que no existe y hay un plan para todos nosotros entonces cómo funciona este libre albedrío funciona en en el hecho que tenemos la ilusión de tomar decisiones pero realmente estamos siguiendo un plan o sea como si nos convencieran con entusiasmo y entonces tú dices sí eso quiero como si es como cuando tú sientes que tienes una misión cuando hay mucha gente que lo dice en mi vida yo tengo esta misión lo elegiste tú no lo sé y ahí y ahí paro porque es es demasiado es muy complicado el tema del libre albedrío porque dejamos dejámoslo así algo de ello tenemos pero no somos cien por cien dueños de nuestra digamos de nuestro estima hay una hay una señora que sí hay una señora con la que recientemente me empapé de su trabajo que se llama Dolores Cannon que ella ya trascendió pero que ella cuenta es muy interesante porque ella cuenta que es una especie como de que platican contigo tus guías y te dicen mira estos son los digamoslo así tres cuatro diferentes opciones de cuerpos de familias tal y estas son las experiencias que puedes vivir en esta vida estas son otras y esta es de otra vida y que cada una tiene que ver con la expansión de tu alma y que de cierta manera tú con tu guía espiritual digámoslo así o con estos seres de luz que no son no son una vida humana o sea son otros de otros planos que de cierta manera en la manera en la que sucede es una conversación en la que tú te sientes como que vas a vivir una gran aventura y te emociona el escoger ¿no? esas opciones pero que al final de cuentas como quiera vas a vivir cualquiera de las que te están dando o sea lo que voy es que es como una te la dan te dan estas opciones pero es como cuando a los niños chiquitos los tienes que meter a un coche y les dices bueno no te quieres meter no les dices así y les dices ¿por qué puerta te quieres meter? por la derecha o por la izquierda ¿no? y entonces el niño cree que es su decisión y se sube al coche entonces de esa manera ella lo explica es decir no si sericksoniana no es más parecido es exactamente así pero es muy parecido a lo que decimos antes o sea a tu trabajo porque tú eliges como alma como actriz eliges el papel y es verdad que nuestra alma elige porque nuestra alma está conectada entonces la actriz también tiene una visión de su carrera de su futuro mucho más amplia de la que puede tener el personaje o lo que hace en la singola obra o sea cuando tú ahora aceptas o decides de aceptar un guión lo harás con toda la experiencia que has que has construido hasta ahora entonces y lo mismo pasa con las almas o sea una vez que te metes en la peli la peli es real te apasiona te gusta evidentemente ¿no? estamos encantados pero cuando se acaba no pasa nada es que lo mismo le pasa a la gente que ha tenido experiencia cercana a la muerte le pasa esto o sea le pasa cuando tú vas a ver una peli o ves una serie de televisión te apasiona mucho la serie es quizá más porque tienen muchos episodios entonces van por lo largo ¿no? y te enganchan y al final se acaba y tú te quedas como en luto o sea tú experimentas unas horas no es un luto grave pero unas horas pero unas horas de luto ya no están ya no forman parte de mi vida y lo mismo le pasa a las personas cuando nos morimos decimos bueno Alex ya no está da igual no importa nada y parece feo decirlo pero no es así es muy bonito la sensación que se prueba es súper bonita escoge a uno su cuerpo y a sus padres o coescoge o se te dan o sea es decir se te da estando ya la oportunidad de echar un vistazo a la vida que tendrás es una decisión por lo que he visto es una decisión conjunta porque viajamos en grupos entonces te puede pasar que tus padres porque esto pasa la gente a mí me contesta me escribe y me dice es que mis padres son bueno quiero decir la palabrota pero no son buenas personas yo no los puedo haber elegido claro porque la elección se hace juntos para hacer un papel conjuntos entonces como otra vez un actor que decide si está este otro actor yo no quiero el papel o si lo quiero es igual entonces me van a odiar la gente me va a odiar pero sí que elegimos nosotros qué papel hacer con quién reencarnarnos o por lo menos es una decisión es una decisión junta o sea forma parte de un de un destino común y toda esta teoría de las almas gemelas o de gente que cuando conoces a otra persona dices no puede ser siento como si ya te conociera existen las almas gemelas o son estas almas que viajan en paquete como lo estabas diciendo son estas almas que viajan en paquete y simplemente están más cerca existen las almas gemelas existen cuando tú tienes esas sensaciones porque la persona realmente la conocías la conocías en otra vida yo hago una yo hago mira es que me acabo de enterrar hace unos meses es que esta metáfora que siempre hago es una metáfora que hizo Seneca imagínate tú yo no lo sabía a mí se me ocurrió a mí pero me daba cuenta que no es mía entonces me estaba apropiando los derechos de autor de Seneca tú piensa por ejemplo a nuestras almas como si fueran rayos del sol aquí en la tierra o sea el sol está ahí arriba un rayo puede iluminar a México otro rayo está iluminando a España los dos rayos en la tierra están muy lejos pero cuanto más tú te acerques al sol más estos rayos serán unidos hasta llegar ahí y serán la misma cosa o sea todos formamos parte del uno de una entidad única todos somos lo mismo entre tú y yo y todas las personas del mundo los animales las plantas no hay ningún tipo de separación todos estamos unidos esto es la física que lo dice no es que lo estoy diciendo yo es que es así y entonces las almas gemelas simplemente son rayos del sol que están más cerca cerquita aquí también uno está en Ciudad de México uno está en Roma de Ciudad de México y el otro está en otro barrio es como que están más juntos su relación es más potente sí en la tierra seguro en el otro lado también pero en el otro lado todos somos almas gemelas de todos ¿sabes lo que te quiero decir? o sea cuando estamos ahí amamos a los demás como si fuéramos nosotros mismos no hay ningún tipo de separación el ego no existe entonces cuando tú te mueres vas al otro lado y al otro lado es que solo hay amor no hay no hay esa separación entonces un alma gemela es cualquier otra alma pero en la tierra sí que probamos esto porque somos almas que hacen que hacemos un camino junto que estamos más juntas y entonces esto se prueba que existen las almas gemelas esto de las almas gemelas no lo sé es otro eso no es no porque no esto es una tontería para mí o sea esto que el partner o el marido o la mujer o sean una flama gemela es que es igual yo tampoco coincido con eso una alma gemela puede ser tu hermano puede ser tu amigo puede ser tu madre puede ser un perro puede ser no necesariamente es tú el príncipe azul o la princesa no decía decía Brian que muchas veces cuando que todo lo que ocurre después de eso como lo explicabas tú ¿no? como los actores que vienen entonces a interpretar un papel y entonces fallecen y ya supongamos que fallecieron todos y te fuiste para allá y resulta que aquel aquella persona que parecía que mira te odiaba te hacía la vida imposible tal que se ven y realmente se quieren mucho y que hay mucho sentido al humor y que casi casi oye tu hijo de tu mamá ¿no? como decimos en mi tierra ¿cómo es posible que viste la vida? pero con una alegría ¿esto es algo en lo que tú coincides? sí, sí, sí en absoluto evidentemente y esto mira lo podemos ver incluso aquí en la tierra porque aunque tengamos ego no nacimos con el ego el ego cuando nacimos los niños tú mira al niño primero los primeros seis meses de vida el niño no se da cuenta que es una entidad aparte el niño piensa que está unido con todo lo demás y el niño tiene razón o sea después empieza a hacer así se mira las manos y empiezan a entender que su cuerpo acaba aquí y esto es que acaba ahí todo y empieza el ego y la mierda pero hasta ahí no pero hay reminiscencias de esta unidad porque fíjate que lo llevamos es innato nadie aparte hay un 2% de la población que nace con son psicópatas esto te lo puedo decir en término clínico son personas malas o sea personas que no tienen empatía que incluso disfrutan de la sufrimiento de los demás pero son el 2% es una enfermedad y también es un papel es un papel que tienen que hacer las pobres almas o sea no quiero condenar a todo porque las asesinos son almas como nosotros están haciendo un papel feo pero en otra vida no serán psicópatas evidentemente esa iba a ser mi pregunta mi pregunta iba a ser eso o sea esas son otras almas que son distintas que se colaron o le toca ese papel a esa le toca ese papel evidentemente lo tienen que hacer pero bueno en las personas que no lo son que son 98% de la población cuando alguien se cae por ejemplo tú lo primero que haces vas a ayudarle o se le cae algo tú recoges lo que se ha caído y se lo das o sea el primer instinto que tenemos es de ayudar esto es muy fuerte cierto y esto nos hace entender realmente como somos realmente de donde venimos como es nuestra alma el ego fastidia todo después porque cuando empezamos yo soy yo tú eres tú y tú eres diferente yo soy mejor que tú y ahí empieza todo pero bueno eso es para aprender si nos fuera así sería todo muy fácil entonces ¿qué? cuando tú escribiste este libro maravilloso ¿qué se siente al morir? ¿cuál era tu intención y cuál es tu intención para el que la gente cuando la gente lo lea? ¿cuál es esa parte de ti que te dijo quiero escribir esto porque quiero ¿qué? sí mira yo decidí este es mi cuarto libro los demás hablaron de vidas pasadas de regresiones de almas gemelas de mediunidad las experiencias cercanas a la muerte eran una etapa más para que las personas entiendan que la muerte no es lo que pensamos y que vivan su vida de una forma más relajada más feliz o sea que la muerte sea bonita no significa que tú tienes que morir ahora evidentemente no que digas es tan bonito me voy a matar no sería la tontería más absurda porque no vas la vida es una experiencia es un don es un regalo que tenemos entonces tenemos que vivirlos a veces se hace muy difícil lo entiendo pero tenemos que luchar porque la vida también es hecha de altibajos es una montaña rusa o sea hay momentos difíciles pero después hay momentos buenos entonces tenemos que aguantar y tenemos que disfrutarla si tenemos miedo a morirnos estamos todo rato con esta ansiedad con esta angustia y no la disfrutamos yo en el libro hablo brevemente de las varias tipologías de enfoques que la gente tenemos unos son los por ejemplo los los planeadores los que quieren planearlo todo todo bajo control porque esta ilusión del control te hace pensar que vas a controlar incluso la muerte o hay personas que se vuelven hipocondríaca o sea que tienen tanto miedo a morirse que están constantemente preocupadas por su salud cada uno de nosotros cada uno incluso yo o sea yo no estoy en plan ahí dando un de profesor aquí soy un alumno también estoy aprendiendo mi lección y y claro cada uno de nosotros tiene que convivir con esta incógnita ¿no? y tiene que que de alguna forma enfrentarse con los recursos que tiene entonces cada uno lo hace de manera diferente es un miedo que todos compartimos entonces si podía el propósito del libro es si puedo regalar un poquito de de tranquilidad de relajación sobre un tema tan importante haciendo ver que nos reunimos con la gente que queremos que nuestras relaciones no acaban que nuestros seres queridos no lo podremos saber por ejemplo que no se sufre o sea todas estas piezas componen un puzzle que nos hace vivir mejor ahora o sea el propósito es hacer la vida de ahora mejor porque como hemos dicho al comienzo todos nos vamos a morir y lo que pase después ya lo veremos pero si estamos con ese miedo todo el rato no vamos a vivir la vida bien no vamos a disfrutar esta vida y nuestro más importante propósito es disfrutar esta vida en la que estamos esto parece absurdo que yo lo diga pero olvidaros de el alma la lección y todo esto esto es muy bonito saberlo pero en el día a día a disfrutar de la vida la vida es un juego la vida es un regalo un don es un lunapark es algo para que disfrutemos entonces intentamos amargarnos lo menor posible y disfrutamos incluso cuando las cosas no son vosotros en México lo hacéis más esto lo tengo que decir tenéis una actitud mucho mejor yo te estoy hablando comparado con otros lugares pero no no encaja mucho en una actitud más europea y tal pero México con la muerte tiene una relación súper bonita los días de los muertos es que es yo flipo porque es una fiesta y hablan habláis con vuestros seres queridos ahí hay como es que es maravilloso o sea vosotros estáis viajamos en grupos hemos dicho ese grupo ahí de millones de personas estáis más evolucionados yo creo muchas gracias por haber dicho estoy haciendo halagos es que yo lo creo de verdad tenemos tenemos esta esta fe también y esta creencia de que hay otras cosas que no se acaba que la vida la vida no se acaba con la muerte y fin como en las películas créditos no y no es una cuestión de fe es una cuestión que lo lleváis en el alma es que se nota es energético es que por eso yo amo nuestro país porque lo noto energéticamente esto se nota muchas gracias Alex muchas gracias se nos acabó el tiempo pero sentí que hay tantas preguntas que me encantaría hacer si ustedes tienen preguntas para Alex por favor póngalas aquí coméntenlas escríbelas si te gustó el episodio danos tu like y también también muy importante dónde podemos vamos a poner nosotros los links a tus libros Alex y dónde podemos encontrarte tus redes sociales algún tu youtube dónde nos podemos podemos contactar contigo me podéis encontrar en instagram alex.raco mi nombre apellido y estoy seguro ahí me podéis encontrar en mi web que es alex.raco.eu como europa eu y en facebook realmente sí que estoy pero es que facebook tiene un límite de seguidores de amigos entonces pero sí que estoy mi perfil es público entonces también estoy buenísimo y gracias por los libros que estás escribiendo y por esta labor tan bonita porque me gustó mucho algo que dijiste tú que es que que claro que reconocer y es importante reconocer que hay momentos en la vida que pueden ser muy 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 duros y saber que esos momentos que estamos viviendo son para la expansión de nuestra alma y que las personas que tenemos de familiares que están alrededor de nosotros este o incluso no familiares son gente que nosotros hicimos como entre comillas una especie de contrato de cada quien va a hacer este papel en la vida y entonces al final yo al escucharte decir todo esto digo claro pues es que al final de cuentas eso es parte de la alegría de vivir o sea si tuviéramos una especie como de lente en el que nos pudiéramos salir y alejarnos con este lente como en las películas ¿no? con la cámara que haces un zoom out y puedas ver esto es lo que hace esto es lo que hace la hipnosis mira lo que acabas de decir tú yo cuando explico siempre que se hace cuando se hace una regresión con la hipnosis se logra que la conciencia te separe un poco o sea que hagas un zoom out no tan profundo pero un chiquitín que te permita de ver algo fuera ¿no? el subconsciente es lo que me gusta mucho esta metáfora que hiciste es perfecta qué bonita labor tienes te agradezco de parte de toda la comunidad por estar aquí por entregarnos tu sabiduría vamos a todos los infinitos vamos a buscar tus libros porque a mí me encantan estas historias sobre todo entender pues este esta búsqueda constante ¿no? ¿para qué estamos aquí y cómo puedo ser de cómo puedo hacer de esta experiencia de vida una experiencia plena una experiencia me gusta más la palabra plena que la palabra feliz porque para mí significa una experiencia de paz ¿no? pese a lo que esté ocurriendo acá afuera tú puedes tener una experiencia plena entonces este te abrazo con todo el corazón Alex muchísimas gracias muchas gracias todas las muchísimas personas de México que nos escucharon un abrazo enorme espero estar pronto con vosotros claro que sí y rápidamente voy a mencionar algunas personas que están siempre al pendiente de lo que estamos publicando que comentan este Mónica Pérez López un saludo muy grande Adrián Martínez Gabriela Ortega Ana María Tapia muchos besos por allá Ana Cecilia Dávila Víctor Hugo Martínez y Rocío Díaz tenemos más episodios si te gustan estos temas aquí por aquí o por allá vamos a poner los links que los puedas ver y seguirte porque estamos aquí de verdad súper metidos tenemos un montón de contenido como este con expertos padrísimos como Alex Racco muchísimas gracias Alex nos vemos en el siguiente episodio infinitos un abrazo enorme chao 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 Gracias por ver el video